¿Qué es la 33ª jornada sobre buenas prácticas de aplicación? Esta es la 33ª jornada sobre buenas prácticas de aplicación que realizamos desde el año 2014, ininterrumpidamente hemos estado en esta actividad. Tiene que ver con la problemática surgida a raíz de la percepción diferente que existe en algunas personas o grupos sociales en relación con el uso de los fitosanitarios y lo que nosotros intentamos con este tipo de actividades es ni más ni menos que mostrar cómo se debe y se puede trabajar bajo tres premisas básicas que las resumimos en buenas prácticas de aplicación que son hay tecnología disponible, hay conocimiento disponible y eso en dosis adecuadas con sentido común, razonabilidad. Si hacemos las cosas adecuadamente estamos minimizando el riesgo de provocar cualquier impacto sobre la salud y el ambiente. Mostramos cuál es la deriva por aplicaciones aéreas y aplicaciones terrestres hechas bajo buenas prácticas agrícolas. Estas demostraciones, la verdad que hoy tuvimos un día muy bueno, con muy buen resultado, tuvimos 10 metros de deriva con los equipos aéreos y no tuvimos deriva con los equipos terrestres y eso suma al promedio general de las 33 demostraciones que da 11 metros para aplicaciones terrestres y 49 metros para aplicaciones aéreas. Entonces nosotros con esto nos damos cuenta que la deriva no termina siendo un problema y que se puede trabajar perfectamente sobre la tecnología para poder evitar que haya deriva y sobre todo pasar el mensaje que implementando buenas prácticas agrícolas no generamos los inconvenientes para la salud de las personas ni para el ambiente en el momento de aplicar fitosanitarios. En esta reunión hoy de Victoria, como se vienen haciendo distintas jornadas a campo para mostrar la aplicación de buenas prácticas, hoy el municipio de Victoria nos recibe y obviamente hay un compromiso fuerte en la provincia de Entre Ríos para solicitar y adherirse a la red de buenas prácticas y sumarse al trabajo que vienen haciendo también otras provincias. Nosotros dentro de la red de buenas prácticas agropecuarias hoy tenemos al gobierno de Córdoba, al gobierno de Santa Fe, las secretarías y Ministerio de Producción y de Ganadería también que forman parte de la mesa de trabajo en las distintas comisiones, hoy hay 10 comisiones de trabajo que abocadas a distintos temas, lo que puede ser el tema espíritu sanitario, el tema ganadería, el tema lechería, la parte normativa, la parte de comunicación, capacitación, son muchas cosas en las cuales venimos trabajando. Hemos avanzado muchísimo, falta mucho por recorrer también, pero ese es el gran desafío que tenemos, creo que no solo como red de buenas prácticas, sino como sector y como sociedad.